Realidades que se vuelven visibles Tanta maldad en este mundo Que tengo que sacar este pensamiento Este pensamiento profundo Que me vuelve iracundo Si apenas voy creciendo en este hermoso amor Donde hay gente que no se cansa Del pecado que cada día avanza Solo piensa como hacer la venganza Corre porque una bala te alcanza Es lo que vivimos en este mundo Es lo que vivimos en este mundo Escucha lo malo y toma lo bueno Vuelve al sendero de la vida Donde solo Jesús te da la felicidad Hallarás amor que nadie te brindará La única esperanza en este mundo es Jesús Sal de esa oscuridad, ven a la luz Por tus pecados, Jesús llegó a la cruz Amor como lo de Jesús, no hay ninguno Porque solo Jesús cambia tu destino Realidades que se vuelven visibles Gente que quiere arreglar el país con violencia No les importen las consecuencias Sus actitudes no le tomen la conciencia La tecnología cada día avanza como la ciencia Jóvenes señoras y señores No destruyamos la infancia La violencia en vez de evitar Cada día avanza Tantas cosas que pasan a nuestro alrededor Mucha gente siente encontrar el sabor De la vida embragándose con licor La calle está llena de violencia No destruyas tu adolescencia No te metes en la delincuencia Algún día sufrirás de las consecuencias Ajá Que son realidades Chamaquitos en vez de ir a estudiar Salen en las calles a robar, a matar Artistas que solo buscan fama y dinero Cuando Jesús debe ser el primero Y su venida de nuevamente se aproxima La realidad que se vuelve visible Dices disfrutar tu soltería Sin importar lo que haces con tu vida Sin importar lo que haces con tu vida Todos cometemos cualquier error Pero tú andas cometiendo algo peor Luego dices que no existe el amor Ahora tú eres el peor pecador El diablo viene como un cazador A él no le importa causarte dolor Lo único que quiere es que tú seas un pecador Para que te olvides de tu salvador Para que te olvides de tu salvador Ajá Vuelve a la vida Vuelve a la vida Vuelve al sendero de la vida Que es Cristo Jesús Vuelve al sendero de la vida Que es Cristo Jesús Y aquí se presenta M.R. Santizo Hablando del Mesías El transformador de todos los días El hijo amado del Padre Celestial Enviado para la salvación mundial La única solución para cualquier tipo de problema El motivo de mi dilema Nunca relativo a cualquier tema Él es el que por tu pasado Quita tu pecado Facilita tu condición de vivir Solo entregale tu corazón Dale esa oportunidad Si quieres salir en la oscuridad Ponte a caminar en la verdad Que es Cristo Jesús Si no quieres terminar en la maldad Perdido, sin rumbo Confundido Con una herida en el corazón Pero Jesús entregó su vida en la cruz Para sanar de esa herida Que él te ama Él te llama Clámale a él día a día Él es tu solución Y tu alegría Él es 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 tu alegría